Si el presidente con sus legisladores saluda al flan, al grito cuando la economía se derrumba, las universidades no tienen presupuesto y hace 50 y pico de día, ¿no Alejandro Villarúñique? Digo, ¿usted como universitario, esta imagen del presidente con los legisladores gritando queremos flan, queremos flan, qué le significa, qué le pasa por dentro? Y lo verdad que es mucha tristeza, porque hoy lo que estamos viviendo en las universidades es una situación muy grave, hemos perdido muchísimos días de clase, esto afecta la calidad educativa, nosotros entendemos que la demanda del gremio docente es razonable, que es necesario que el salario de los docentes iguale a la inflación al menos, la oferta que ha habido hasta ahora ha sido muy pobre, pero también quiero señalar que todas las universidades están en estado de preocupación, no solo por este tema que es así el urgente, en tema salarial, sino por, estamos también preocupados por el presupuesto del año que viene, el presupuesto del 2019, si se elabora bajo las pautas del Fondo Monetario Internacional, vamos a estar en septiembre en una situación nuevamente de crisis cuando se discuta el presupuesto, porque la verdad que el presupuesto de las universidades no alcanza. O sea, ¿cuánto le han recortado desde que asumió Macri a las universidades? Y, digamos, ha ido retrocediendo paulatinamente el presupuesto, este año ya para funcionamiento tenemos por lo menos un 30% menos, tenemos una situación grave con todo lo que son insumos importados para dar clase, las carreras que tienen laboratorio necesitan insumos importados, la verdad que la preocupación es muy grave y la universidad pública claramente está en riesgo en esta situación. Ahora, Rector, yo le pregunto, porque mire, esto, así como hay que visibilizar el problema de ustedes, que nadie lo visibiliza, hay que mostrar esto, lo de el flan flan, el presidente con su leguero de gritando esta estupidez, lo que bien decía Marcelo, que acá lo remarcamos, en una jornada de alto nivel institucional, que un senador de la nación haga hincapié en un flan, es pobrísimo, es pobrísimo. En su momento, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo, hay demasiadas universidades, ¿total para qué sirve si los pobres no llegan? Y hubo un diputado en las últimas horas de Cambiemos, Cantar, que dijo, hay demasiados docentes universitarios, sobran docentes en las universidades. Sí, la verdad que nos generó mucha tristeza, porque Cantar ha sido rector de la Universidad del Litoral hace poco tiempo, hasta hace muy poco tiempo. ¿Pero qué les pasa? La verdad que nosotros estamos un poco desorientados, porque primero no es verdad, segundo, no hay indicadores que digan eso, la complejidad para poder calcular la relación docente-alumno en un sistema universitario es muy complejo, no es lo mismo enseñar en un laboratorio donde hay que poner a un docente cada 10 jóvenes por cuestiones de seguridad, que tener un aula magna donde un profesor de Derecho puede dar una clase magistral a 100 personas, o sea, la verdad, no hay ningún indicador que sostenga lo que viene diciendo el gobierno y algunos medios sobre la cantidad de docentes universitarios en relación a los estudiantes. Puede haber alguna universidad que tenga más, que tenga menos, el sistema está creciendo, necesita más recursos, tampoco es verdad que los pobres no vayan a la universidad, los pobres están yendo a la universidad, llenan las aulas de las universidades del conurbano, las universidades del conurbano necesitamos recursos para atender esto, sobre todo las más jóvenes que están creciendo, hay universidades del conurbano que hoy no llegan a fin de año, entonces, ahí hay un problema muy grave, pero las universidades también estamos viendo lo que pasa en el país. Un solo comentario, nosotros tenemos la planta de alimentos sociales que producía la llamada sopa. Que es muy importante, en estos tiempos sería muy importante. Bueno, la planta estuvo trabajando dos veces por año como práctica para los estudiantes de alimentos, hasta hace tres meses que empezamos a tener una demanda sistemática de algo que no se necesitaba, que era sopa en los comedores. Y ahora estamos poniendo a la planta a trabajar, hoy tenemos una demanda que excede nuestra capacidad de producción, porque no somos la camper argentina, somos una planta que produce alimentos sociales en una forma, digamos, 50.000 latas por año en el mejor de los estados. Entonces, ahí hay una situación social que está tocando, yo digo, si está tocando la puerta de la universidad, quiere decir que todos los efectores del gobierno lo tienen que tener claro, todos los municipios, todos los gobernadores, tienen que tener claro cuál es la situación, y sobre todo en el conurbano, como decía recién el padre. Es un dato importantísimo lo que usted da. Usted sabe que yo soy uno de los grandes promotores de la sopa, porque estuve en la universidad, lo conozco. En este momento, realmente, de crisis alimentaria que hay en la Argentina, es necesario que se conozca lo que hace la Universidad de Quilme, de estas sopas proteicas, se llama, ¿no? Que son 50 kilos y rinde para cuántos platos? Son 5 kilos y da 50 platos. ¿Y en cuánto aumentaron la producción? Bueno, ahora la estamos duplicando. Ahora estamos pasando a 2.000 latas por mes, que obviamente no alcanza con lo que nos están pidiendo. Estamos tratando de poner la planta a punto para poder hacerlo. Vamos a poder, digamos, como pensamos que esto va a seguir, seguramente vamos a ir creciendo con la producción. Bueno, ese es un factor a tener en cuenta, cuando el gobierno cuestiona a las universidades, lo que se hace en una universidad pública también, ¿no? Sí. Ahora seguimos.